Música Perspectiva del clima para la semana laboral del lunes 4 al viernes 8 de noviembre del 2013 En la siguiente gráfica de la variabilidad de la presión nos muestra un leve incremento de la presión atmosférica para esta semana laboral, favoreciendo disminución en lluvias en la meseta central. En la siguiente gráfica nos muestra la lluvia registrada del 1 al 3 de noviembre de color verde, lo que representa un 24.6% de lluvia acumulada y de color azul la lluvia estadística del mes. En el siguiente mapa se registra la lluvia diaria del 3 de noviembre, presentándose los mayores acumulados en la región del Petén, suroccidente y franja transversal del norte, con un rango de 30 a 50 milímetros. En el siguiente mapa se registra la lluvia acumulada del 1 al 3 de noviembre, presentándose los mayores acumulados en la región del sur, suroccidente y región norte del país, con un acumulado de 60 a 120 milímetros. Mapa de análisis meteorológico de superficie nos muestra que el área del Pacífico continúa inestable, por lo que persiste la posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, especialmente en la región del sur y boca costa del país. En la imagen de vapor de agua nos muestra que la humedad en el territorio nacional ha disminuido, por el cual se espera menor presencia de lluvias para la meseta central. Mapa de pronóstico para 24 horas, presentándose los mayores acumulados en la región del sur, suroccidente y departamento de Izabal, con un rango de 30 a 50 milímetros. Para esta semana se pronostica ambiente cálido y húmedo, lluvias dispersas en horas de la tarde y noche en el territorio nacional. Lo que resta de esta primera quincena del mes de noviembre, se estará presentando la transición de época lluviosa a época seca, en la meseta central y región del sur del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!